Muy buenas a todos chavales, con todos vosotros Calle de Cajero 80 y chicos, por primera vez tengo que pedir perdón ¿Y por qué? Diréis, chicos, como recordaréis, ayer subí un vídeo de Gran Turismo Sport en el que, bueno, me enseñaba el Chevrolet Chaparral y en el cual yo decía que era, para mí, a simple vista, el coche más rápido de calle que había visto hasta ahora, que ya un día, con el Gran Turismo Sport así que, bueno, pues estuve con un par de amiguitas suscriptores que son Migue y Kenny realmente la historia fue con Migue porque, bueno, nos pusimos online en una sala a correr íbamos con el coche, que iba rápido, iba bien pero de repente, chicos, pasaron dos guiris, eran de Gran Bretaña y nos pasaron, yo no sé, lo que llevaban en ese momento nos metieron un pasón, un adelantamiento realmente increíble fue algo que jamás voy a olvidar ¿La reacción cuál fue, chicos? Quedarnos con el nombre y decir, quiero ese fucking coche y aquí tenéis, chicos, el coche SRT Thomas Hawk, ¿vale? pero tengo que, a ver si lo encuentro porque se queda una versión diferente, ¿vale? exactamente, SRT Thomas Hawk XVGT ¿Por qué digo esto, chicos? porque a muchos de los que tenemos la edición Deluxe no han dado otro SRT Thomas Hawk, pero a una versión GR1 y la verdad que es mucho más lento en comparación con este a ver si es de aquí, para que veáis pues las cositas que trae el coche, ¿vale, chicos? como veis vamos a ver aquí potencia máxima 2623 caballos perdonad si me veis un poco autoseca al reposo pero estoy con la gripe, chicos que sí, que no, que sí, que no la verdad que llevo un par de días bastante jodido ahora que estoy un poco más espabilado es cuando he dicho de haceros el vídeo como veis, velocidad máxima 10 aceleración 10 frenada 6.5 viraje 6.6 estabilidad 10 la frenada parece poco pero os voy a enseñar en un circuito que os voy a enseñar que hemos estado estos días incluso con la beta pegándole fuerte las barbaridades que se pueden llegar a hacer así que vamos a coger nuestro SRT Thomas Hawk pues bueno, chicos aquí estáis moviendo la cámara vamos a saludar por aquí desde aquí vais a ver este vídeo para que veáis el trabajo que tiene madre, me como va el coche el trabajo que tiene este coche os voy a explicar la diferencia digamos entre el Thomas Hawk y el Chaparral, ¿vale? el Chaparral es un coche que es bueno va bien va muy bien va muy rápido pero sí es verdad que el tema de las curvas manejo era un poco más tosco en este caso el Thomas Hawk es sobre raíles, chicos es como si fuera un tren es increíble detalle resaltar primeramente el tema del sonido el Chaparral tiene un sonido muy peculiar vamos a decirlo suena como si fuera una metralleta y va disparando cuando digamos cuando cambia en marcha al expulsionar la gasolina suena muy muy raro en este caso el Thomas Hawk suena bastante más deportivo más 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 animal está bastante bien luego también deciros que no sé si os ha pasado a vosotros no sé si es un bug del juego o algo pero ya he echado un par de carreras con el Chaparral y cuando ya vaya un rato corriendo bastante largo el coche se viene como si no tuviera gasolina en carreras que no están activados en el consumo de gasolina que eso es algo que tengo que mirar no sé un bug o lo que sea me ha pasado ya en dos carreras por lo demás chicos deciros que como estáis viendo en este circuito tengo récord en 51 vale en Dragon Trail yo me acuerdo que la meta hacía 1.20 y estaba ya contento por imaginado con este coche que hago 51 segundos la que he liado así que chicos vamos a dejarnos de paparrucha vamos a empezar a hablar en la carretera vale venga y aquí tenéis primera curva chicos hasta con la que no hace falta ni tocar el freno si es verdad que bueno el trabajo del volante es muy importante haciendo ritmo incluso tengo puesta las marchas automáticas perdón wow ahí estáis viendo que si la pusiera en manual se me iba seguro lo bueno que tiene este coche que como veis podemos frenar súper tarde que no hay no tan tarde como ahora que no hay problema pero ya estáis viendo que si soy también tan troppo como yo también se podría venga vamos un poco de calentar toma de contacto un poquito de renta para atrás increíble que lo va al 12 última curva chicos ahí estáis viendo como entra increíble está montado clarísimo ya ha tomado perfecta vale 1-10 vamos a ver un reintento pero ya el grupo realmente así lo que pasa es que va un poco también cara el grupo vamos ahora ahora sí ahora sí vale ahora me viene chungado por lo que pasa el tiempo un poquito de surfe ahora sí bien vamos a ver la parte final casi casi me muero pero hemos salido bastante ya al final 56 chicos segundos pero ya estáis viendo que sigue concentración al 100% venga vamos vamos mejorando el tiempo 2 segundos más rápido ojo vale vale ffei con la ruccio señora Mejor tiempo 54,2 Venga, seguimos mejorando A ver que punto Somos capaces Cuesta, cuesta, cuesta Tranquilo Vale, vale Mucha concentración, chicos Tengo la boca Madre mía Chicos, habéis visto Esto es increíble Espera un carraco El que tenemos en Uy, perdón, que entre las manos Va bastante bien el Thomas Hawk Y Ahora sí creo que estoy en disposición De decir que tenemos el coche más rápido De todo Gran Turismo Sport Así que nada más, chicos Like, se lo merece Compartidlo, comentadlo Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Hasta luego